El pedalista boyacense de 20 años y nacido en Pesca ha sido formado por el técnico Rafael Acevedo en Indeportes Boyacá, quien ha manifestado su gratitud y el apoyo por parte del departamento para con los deportistas boyacenses, en especial con Miguel Ángel López. Decirles a todos los boyacenses que estamos felices gracias a un gobernador que le ha dado la posibilidad al ciclismo de Boyacá de tener un proceso. Nosotros tenemos a nuestro campo Miguel Ángel López que tiene la categoría juvenil primer año. Luego, la sub-23 segundo año, y eso se debe al patrocinio. Si nosotros no tenemos el apoyo del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador y del dirigente de Indeportes del Torrio Gani, seguramente no hubiésemos podido figurar a nivel regional y obviamente no ha sido seleccionado nuestro gran campo Miguel Ángel López para ir al Tour de la Avenida, donde dio una demostración ante el mundo de las capacidades y de las condiciones que tiene él como boyacense para mostrarlo al mundo. Él tiene que terminar el calendario aquí con el equipo Lotería Boyacá y Deportes. Él va a correr la vuelta a Boyacá a preparar el campeonato del mundo, que es la máxima expresión del ciclismo y donde todo el mundo quisiera ir al mundial. Y es una prueba olímpica, no es fácil, no aspiramos. Le desea muchos éxitos a Miguel Ángel. Yo conozco el circuito de Pumperra en España. El campeonato del Tour de la Avenida es el único que tiene el cupo asegurado y no lo podíamos nosotros frustrar, de que no puede correr el tájico RCN, pero el mundial es importantísimo para nuestro equipo. Tener un seleccionado a representar a nuestro país en el Tour de la Avenida, en el campeonato del mundo, es muy importante para el departamento de Boyacá y para nuestro patrocinador de la literatura de Boyacá. Para Acevedo formar deportistas como Superman López es un orgullo, puesto que no solo le aporta al departamento, sino que contribuye en el logro de los sueños de jóvenes que, como Miguel Ángel, desean llenar de triunfos a su tierra.